El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó este martes que se está llevando a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer el caso de los cadetes que murieron en el mar, en Ensenada, Baja California, y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, se está brindando apoyo a las familias afectadas a través de la Unidad de Vinculación Ciudadana. La investigación continúa. El responsable de eso, el director del centro, está detenido por varios delitos militares, pero la parte del delito de homicidio quedó, se fue al Fuero Federal. Ellos se encargarán de eso. Todo el deslinde a través de la carpeta de investigación, lo atenderán y se está haciendo toda la investigación para terminar de ver todo el caso y castigar a los que tuvieron alguna responsabilidad. También, por otra parte, se les ha estado apoyando a las familias. Tenemos el acercamiento a través de la Unidad de Vinculación Ciudadana y se les está proporcionando el apoyo que se requiere, explicó el titular de la Sedena durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.